Este es un escrito del Soque del año 2007 que hizo de introducción para el libro Nimpo y Budo del shihán Cristian Petrocello. Hasta el día de hoy, el Nimpo y el Budo del Bujinkan, su universo, fue transmitido y protegido en unión con Dios como un secreto con el poder del Ishizoden, o transmisión del conocimiento de padre a hijo, dentro de un linaje. Esto implicó la transmisión del Magokoro, o esencia del alma. En otras palabras, la transmisión del alma del Budoca a través del Bufu. Felizmente, Cristian Petrocello, quien durante mucho tiempo en la Bujinkan Doyo ha logrado la fusión del Shin Gita y con el Bufu, ha decidido publicar este nuevo libro. Es una gran alegría para mí. Este libro de Cristian no es un libro escrito por un investigador, sino un verdadero tratado de normativas, escritas con sangre y sudor, de vital importancia para aquel que desea instruirse en el Budo y el Nimpo. Recomiendo a los lectores a leer y releer este libro y encontrar el destino de la vida.